Los actos en honor a la Inmaculada comenzaron la tarde del día 7 con el rezo de las primeras vísperas en la Catedral. Por la noche la Basílica acogió la tradicional vigilia de jóvenes organizada por la Delegación Diocesana de Jóvenes del Arzobispado y que estuvo presidida por el Cardenal Cañizares. Ya el día 8, solemnidad de la Inmaculada Concepción, el arzobispo presidió en la Catedral la Misa Solemne de Pontifical. Durante su homilía el Cardenal pidió la libertad de los católicos para expresar sus convicciones sin que nuestra presencia se vea como una ofensa o amenaza a la libertad de los demás. La misa estuvo concelebrada por el obispo auxiliar Vicente Juan y el obispo auxiliar emérito Esteban Escudero, por el cabildo catedralicio y los rectores de los seminarios mayor y menor de Valencia que tienen a la Inmaculada como patrona. También contó con la participación del rector y el equipo directivo de la Universidad Católica de Valencia, ya que en este día se celebra el aniversario de la entidad universitaria fundada hace 18 años. También participaron profesores y alumnos de las distintas universidades en Valencia aunadas en la pastoral universitaria. Además este año al final de la misa se recuperó el llamado voto inmaculista que tradicionalmente se hacía en Valencia y que ha recuperado la parroquia universitaria San José. Y todos los asistentes obtuvieron la indulgencia plenaria concedida por la Santa Sede en la fiesta de la Inmaculada Concepción. Por la tarde se celebró el rezo de las segundas vísperas y una procesión claustral con la imagen de plata de la Virgen María con el niño Jesús, original del siglo XIV. Una imagen que precisamente regresa a Valencia para esta fiesta, ya que permanece en Burgos con motivo de la exposición las edades del hombre.